¿Sabías que en Cuba con la temperatura de las aguas te puedes bañar en las playas durante todo el año? La temperatura del agua es de 24 grados Celsius en febrero y marzo y llega hasta los 28 grados Celsius desde junio a octubre. Hola, hola, esto es Portal Coabana, donde tú vas a conocer un poquito más de mi Cuba lo mejor. Mi nombre es Aimee y hoy sigo compartiendo más curiosidades de la isla de Cuba. Bienvenido. El primer estudio fotográfico que existió en Cuba comenzó a funcionar por primera vez en 1841 en La Habana Vieja. La Habana Vieja se considera no solamente el primer estudio público en la isla de Cuba, sino en toda la América Latina. Les cuento que cuentan que por los años 1642, por los continuos ataques de corsarios y piratas a la ciudad de Mérida, México, se arparon hacia La Habana un grupo de barcos con parte del patrimonio de la Catedral de la Urre Sulta, que solo un hombre de la tripulación logró llegar a la iglesia de Juané. Este dejó algunos documentos con las coordenadas donde había sido sepultado el tesoro. Y poco después, de tanta fatiga, el señor falleció. Desde entonces, no han sido pocos los aventureros que se han tirado al mar para encontrar el tesoro, pero sin éxito. ¿Sabías que la única mezquita existente en Cuba fue inaugurada en junio del 2015? Y ésta se encuentra en la llamada Casa de los Árabes, en La Habana. El camionazo de las nueve surgió en el siglo XVIII. Este recrea un desfile militar con atributos y técnicas de la etapa colonial. Y éste tiene lugar todos los días, a las nueve, en punto, en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Y ésta que amigo este video, espero lo hayas disfrutado, deja tus comentarios, comparte el video con tus amigos, suscríbete a mi canal y siempre vas a tener de mi Cuba lo mejor. Gracias y nos vemos.